La relación entre Peso Pluma y Anita ha vuelto a acaparar la atención de las redes sociales luego de que un usuario de Instagram afirmara haber encontrado una pista que sugiere que podrían estar disfrutando de unas vacaciones juntos. Aunque no ha habido confirmación oficial por parte de ninguno de los dos, la evidencia presentada ha avivado los rumores de un posible romance entre ellos. Peso Pluma y Anita se han convertido en una de las parejas más comentadas del momento gracias a su evidente química en el escenario y sus múltiples colaboraciones musicales. Sus sensuales presentaciones han alimentado la especulación sobre una relación que va más allá de lo profesional y los últimos acontecimientos parecen dar más fuerza a esta teoría. La pista que ha desatado la ola de rumores proviene de un live de Instagram realizado por Peso Pluma en donde se puede ver brevemente la presencia de Anita en el mismo lugar. Esta coincidencia ha generado gran revuelo entre los fans quienes ahora se preguntan si están de vacaciones juntos. La situación se vuelve aún más intrigante cuando Anita publica una foto en sus redes sociales en donde se le ve disfrutando del sol en un bote poco después del live de Peso Pluma. Además ambos portaban una gorra amarilla muy similar. Esta coincidencia ha llevado a los seguidores a teorizar que podrían estar compartiendo unas vacaciones juntos posiblemente desde su encuentro en el festival Coachela en donde su cercanía ya había despertado sospechas. Aunque los rumores sobre un posible romance entre Peso Pluma y Anita no son nuevos, estas especulaciones han sido objeto de críticas especialmente debido a la controversia que rodeó la ruptura de Peso Pluma con Nick y Nicole y los rumores de infidelidad. Mientras algunos fans celebran la posibilidad de un romance entre los dos artistas, otros expresan su preocupación y críticas ante las controversias pasadas. En última instancia solo el tiempo dirá si las especulaciones se confirman o si se trata de una simple coincidencia. A la parte desanombranosa de Peso Pluma con Nicky, en la parte desanombranosa de Peso Pluma. A la parte desanombranosa de Peso Pluma en la parte desanombranosa. ¡Gracias!